El Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó al Gobierno Municipal identificar a burócratas que hayan sido contratados durante la actual administración y tengan algún vínculo familiar con los integrantes del Ayuntamiento Lunes. Esta resolución emitida por el Consejo General de ILEACIP es producto de una solicitud de información elaborada por Roberto Saucedo Pimentel, activista integrante de la Organización Civil Ciudadanos Artos. El pasado 13 de marzo, el abogado solicitó a través de la UMAIP conocer la identidad de todos aquellos empleados municipales contratados durante la presente gestión y que tengan parentesco por consanguinidad o por afinidad con la alcaldesa, el secretario del Ayuntamiento, síndicos y regidores. La solicitud abarcó trabajadores de la Administración Municipal Centralizada y Descentralizada, lo anterior con la finalidad de conocer si alguno de ellos infringe la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Dicha ley establece que se prohíbe a los servidores públicos la contratación del cónyuge quienes tengan parentesco consanguíneo en línea recta sin limitación de grado o colateral hasta el cuarto grado. Tampoco pueden contratar a personas con quienes haya un parentesco por afinidad hasta el segundo grado o civil. La UMAIP respondió el 26 de marzo que no era factible acceder a la petición de Roberto Saucedo Pimentel, esto por considerar que la información solicitada era información confidencial, ya que concernía a personas físicas identificadas relativa a su vida afectiva o familiar. Ante esto, Saucedo Pimentel interpuso un recurso de revocación ante el IACIP. La razón fue que consideró falsa y alevosa dicha contestación, además que para saber si un servidor público infringe la ley de responsabilidades administrativas, se requiere conocer los parentescos que guarda respecto a ciertos burócratas. El 16 de junio, el Consejo General del Organismo Autónomo revocó la respuesta del UMAIP y ordena que el municipio conteste la solicitud del activista. Hasta ahora, el municipio no ha entregado dichas respuestas a Saucedo Pimentel. Fernando Velázquez, Zona Franca.